Gracias por ver el video. Voy a leer a continuación un testimonio de un hermano de Colombia que les sirva de bendición. Testimonio del hermano Oscar Gómez. Juicio para las naciones. Amados, que el Señor me los bendiga. Hoy, 30 de enero del 2016, escribo esto con amor a las almas y temblor a Dios. Mi nombre es Oscar Gómez. Soy colombiano, pero llevo algunos años en Venezuela. Por misericordia de Dios, me llamó hace cinco años a través del testimonio de mi hermana Angélica Zambrano y mi hermano Eugenio Macías. Ojalá algún día tuviera la bendición de conocerlos personalmente. Cuando el Señor me llamó, lo primero que le pedí es que quería ser un siervo útil para su reino, para salvar las almas, o sea, para ser una atalaya. Estoy claro que el que salva es Cristo, a través de su Santo Espíritu que convence del pecado. Y en su misericordia, me escuchó. Desde que me llamó, empezó a mostrarme a través de visiones y sueños, como lo dice en Números 12, 6. Y él les dijo, No me considero profeta, simplemente un siervo. Amado pueblo, Dios empezó a mostrarme por separado, en la cual llevo casi 80 experiencias entre visiones y sueños, donde veía venir una gran bola de fuego hacia la tierra. Pero por donde pasaba, se desprendían bolas de fuego más pequeñas, y quemaba bienes, animales y seres humanos. Pero los hijos de Dios que estaban en santidad con el Señor, Él los protegía de una forma sobrenatural. Al pasar el tiempo, a través de otras visiones, el Señor me mostró que esa gran bola de fuego era un gran asteroide que impactaría en el mar, y que se crearía un gran terremoto y un gran tsunami. En las costas de Venezuela, olas de un promedio de 40 metros. Y veía en otras naciones que eran olas supergigantes de 100 metros y más. Pero yo sabía que esos países eran las islas del Caribe. He visto cómo se lleva pequeños y grandes. Lo que he visto es un caos nunca antes visto en una película. Por muy trágica que sea, no se asemeja a lo que pasará. He visto a algunos padres que quedarán vivos, buscarán a sus hijos y no los hallarán. A sus seres queridos en general nunca los van a volver a ver porque el tsunami se los ha llevado. He visto tristeza, dolor, llanto. Muchos van a desear no haber nacido. Muchos se van a lamentar por no oír las advertencias que le hizo Dios a través de sus atalayas. Muchos apartados van a tener un gran dolor en su corazón de ver a su familia que partieron sin el Señor por culpa de ellos, porque no le predicaron a su familia y no los guiaron a los pies de Cristo. He visto caer grandes cerros como cuando alguien corta mantequilla. El Señor me ha mostrado en algunas partes que de una forma sobrenatural empieza a brotar agua de la tierra por grandes cantidades y mucha gente perecerá. Después de tanta muerte vendrá una gran pestilencia, pero el Señor me ha mostrado que a sus hijos les colocará una capa sobrenatural que no permitirá que esas epidemias les hagan daño. He visto donde viene una gran hambruna a nivel mundial y una gran opresión sobre el pueblo de Dios. Algunos dirán, eso es mentira porque Dios es amor. Claro que sí. Claro que Dios es amor. Pero también es fuego consumidor y es un Dios de justicia. Ese mismo Dios de amor en el tiempo de Noé trajo un diluvio sobre la tierra. Ese mismo Dios de amor destruyó a Nínive, a Sodoma y Gomorra. Amados, le dije al Señor que detuviera ese gran juicio que viene sobre la tierra por amor a las almas y me dijo, el juicio es inminente. Y le pregunté que por qué. Y el Señor me dijo, Los primeros culpables son mi pueblo, porque se han contaminado con las cosas paganas de este mundo. Y me dio palabra para los ministros en diferentes experiencias. Y voy a hacer una recopilación. Dile a mis pastores que amen a mis ovejas. Dile a mis pastores que escuchen a mis ovejas. Dile a los que les he dado emisora que se las he entregado para que prediquen mi palabra, no para complacer con músicas extrañas. No me alaben con músicas imitadas por el mundo. Yo estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Yo al que amo corrijo. Muchos están perdiendo la visión para la cual yo los llamé. Se han contaminado con orgullo, amor al dinero. No me gusta que algunos ministros están cobrando por predicar mi palabra. Y manipulan mi palabra diciendo que coloquen en un sobre dinero junto con una petición. Voy a consumir a muchos el día de mi ira, porque han provocado la ira del santo de Israel. Amados, faltan muchas cosas más que el Señor me ha mostrado sobre muchos ministros que perecerán el día del juicio. Y muchos dirán, se fue con el Señor, pero no. Para el cielo no se van. Amados, me mostraba unas mega iglesias cristianas, entre comillas, y me dijo, Los derribaré como castillo de naipe. Amados, este mensaje se lo he dado a algunos pastores en privado, pero he salido con las tablas en la cabeza. A ellos se les hace difícil entender cómo es que un nuevo como yo quiera corregirles. Pero, amados, no soy yo, es el Señor, que en su misericordia me da el valor para hablarles a ustedes con amor, respecto con los frutos del Espíritu, no para juzgarle. No soy juez, simplemente una atalaya más. Y recordemos que el juicio empieza por casa, y la palabra que Dios me ha dado no es por mi fidelidad. Es Dios el que permanece fiel. Algunos me han dicho el profeta del terror, y me dicen que no les esté metiendo miedo a la gente. Amados, vamos a las Escrituras y vemos a todos los profetas, a Isaías, a Jeremías, a Daniel, etc., hablando palabra de corrección, de exhortación, palabra de juicio, y de su gloria venidera. El problema es que hoy en día muchos profetizan lo que la gente quiere escuchar. Los profetizan para recibir aplausos porque buscan su gloria personal, y profetizan a través de sus emociones, pero no profetizan de acuerdo a las Escrituras, y no profetizan llenos del Espíritu Santo. Y el Señor me dijo, Dile al pueblo que es necesario estar en mi presencia, en ayuno, oración, y escudriñando mi palabra, Pero que salgan a las calles a ejercer el ministerio, y los dones que les he entregado. Que salgan a predicar mi palabra. Amados, no estén esperando un puesto en el altar. Si te lo dan, gloria a Dios, si no, también dale la gloria, y ve a las calles hablar que viene juicio, pueblo. Le pregunté al Señor qué debemos hacer. Me dijo, Dile a mi pueblo que guarde agua, alimento, y medicina. Amados, el Señor me mostraba a los brujos. Me dijo, Los consumiré porque hacen pacto satánico para que los niños crezcan en desobediencia, a través de la televisión, a través de los dibujos animados. Me mostraba también a los sacerdotes, y me dijo, Los raeré porque tergiversan mi palabra, saben la verdad y no la dicen. Yo siempre he clamado por misericordia por las almas, y el Señor en una de las oraciones me dijo, Dile a la humanidad que aquellos que me busquen, yo los voy a guardar. Diles que aquellos que se humillen, yo los voy a proteger. Dile que aquellos que se aferren a mis manos, yo les voy a proveer. Yo les voy a suplir alimento. Amados, espero que esta palabra sea de bendición. Faltan algunas cosas por escribir, pero en cualquier momento lo haré. Dios nos bendiga. Amén. El Señor me dio una revelación sobre el asteroide que viene. Muchos han de ponerse a pensar o a decir que muchos han dicho lo mismo. Pero no, no lo duden porque es verdad. El Señor me lo mostró, yo estaba en esa revelación, yo estaba en mi casa, era de madrugada. Y yo no podía dormir, me levantaba, miraba hacia la ventana y escuchaba la voz del Espíritu que me decía, Mira, mira, mira hacia la luna. Y yo veía como una gran bola de fuego, casi del tamaño del sol, acercándose a la tierra. No podían hablarse, me iba el habla y trataba de gritar para decirles que se acercaban. Y me daba un ataque de pánico. Y me decía el Señor, ya está cerca, ya está cerca, ya está cerca. Avísales que guarden agua, guarden agua, guarden alimento. Y en ese momento me ponía a orar. Dice el Señor, por favor, de misericordia, por favor, Señor. Y el Señor nuevamente me mostraba esa revelación. Igual, veía que era de madrugada, miraba el reloj que estaba en la cocina. Miraba hacia la ventana y me decía, mira nuevamente. Pero solo miraba la luna y decía, no miro nada. Me decía, mira bien. Y algo que no puedo explicar, como si tuviera una vista de telescopio, como si algo me acercara mucho más a la luna. Me miraba algo y me decía, mira, se está acercando. Se está acercando a la luna. Ya falta muy poco, falta muy poco. Que se preparen, prepárense, porque ya viene, ya viene, ya viene. Me decía el Espíritu, ya viene. Porque ya viene, ya viene y será tarde. Ya viene, ya está cerca, ya está cerca. Alerta, alerta, porque ya está cerca. Y yo me espantaba mucho, pero de verdad es algo que uno no puede explicar cuando Dios le muestra su maravilla, su revelación. Dice, Jeremías, 23.3. Le mamé, ya te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchos quisieran ver que Dios los revelara, los santos y darán, los referían. Yo le pedía mucho eso al Señor, pero cuando Dios me lo muestra, es algo muy doloroso, parece de verdad. Uno no quisiera estar ahí. Y uno se queda con mucho miedo, hermano. Pero es mejor dar el alerta antes de que sea demasiado tarde, porque me pongo a pensar que va a ser mucho más horrible vivirlo. Hay que prepararnos, guarden comida, guarden agua. Esto se ha estado diciendo desde hace unos años atrás, tal vez muchos no lo crean. Y se pongan a decir, ay, eso es mentira, ya tienen años diciéndolo. Pero hay que prepararse, hermano. Hay que prepararse, porque no es un juego, es de verdad. El Espíritu Santo también me dijo que el gobierno ya lo sabe, pero lo están ocultando. No quieren hacer un gran caos en la humanidad. Pero ellos saben que se está acercando y lo van a anunciar cuando alguien esté cerca. Van a decir que lo van a destruir, pero no lo podrán hacer. Porque nadie puede contra la mano de Dios. Hermanos, prepárense. Prepárense porque Cristo viene, sus juicios vienen y Dios no miente. Búscale, búscale mientras puedas ser hallado. Búscale, búscale mientras puedas estar cercano. Búscalo antes de que sea demasiado tarde. Tú necesitas de Cristo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, puedes orar junto conmigo. Padre Santo, Padre bendito Señor. Hoy vengo delante de tu presencia Señor. Te pido que entres a mi vida y a mi corazón. Como mi Señor y Salvador personal. Perdona todos mis pecados. Yo creo que tu Hijo Jesús murió por mí. Por lavar mis pecados. Por lavar mis culpas. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Hoy te acepto en mi vida y en mi corazón. Cambia mi mente y mi ser, Señor. Ahora mi vida es tuya. Te doy gracias a mi nombre poderoso y a mi nombre de Jesús. Amén. Amén. Que verdaderamente del Señor. Ya no hay que estar jugándose a ser cristianos. hay que seguir buscando a nuestro Señor Jesucristo oh santo eres Señor porque Él es grande grande eres tú Jehová porque eres bueno y maravilloso Señor por hablarnos Padre Santo y alertarnos Padre Santo oh santo eres Señor el Señor los bendiga hermanos y tomen en cuenta este mensaje de parte de Dios amados hermanos quiero platicarles un sueño y una visión que Dios me dio en el primer sueño me acuerdo ese día que yo estaba acompañando a unas personas que que estaba trabajando yo con ellas y veo que las acompañan a su casa pero hoy las dejo y me salgo me salgo sola con otra hermana en Cristo a compartir la palabra pero creo que vamos en calles compartiéndole a abuelitos les vamos compartiendo abuelitos y la gente que estaba alrededor de nosotros al momento que compartíamos la palabra la gente empezaba a manifestarse de una forma muy fea la mente estaba posesionada totalmente la gente nosotros no nos importaba y seguíamos compartiendo la palabra sigamos avanzando compartiendo, compartiendo, avanzando, avanzando y compartiendo la palabra pero con mucha manifestación del enemigo alrededor de nosotros cuando recuerdo ver voltear a mi lado izquierdo veo a mi pastora que la veo a ella como refugiada la veo en un como si fuera como un bunker o algo así alrededor de ella estaba aceite tenía alrededor de ese lugar donde ella estaba estaba totalmente ungido lleno de aceite y veo que ella me toma de su mano me jala hacia guardarme a donde estaba ella y cierra cierra la reja al momento que ella cierra la reja y yo veo hacia enfrente de mí empiezo a ver como viene un meteoro totalmente grandísimo y volteo así mi lado derecho y veo como como cae a la tierra y ese momento yo me agacho y al momento que yo me agacho yo me levanto del sueño y lo único que escuché del Señor que me decía era Jeremías 33 3 ese fue mi sueño que yo tuve ahora les platicaré de una visión que Dios me dio ese fue no tiene mucho tiempo fue muy reciente yo estaba ese ese día me acuerdo que estuve alabando al Señor muy gozosa adorando al Señor y me voy a dormir y me acuerdo que tuve un sueño sin importancia pero al momento que yo me despierto estaba yo estaba en mi cama abro mis ojitos y empiezo a ver que estoy como si estuviera en un universo estaba totalmente o sea todo todo de mi casa desapareció era totalmente que estuviera como flotando el universo o sea y seguía totalmente acostada y empiezo a ver como vienen y encima de mi vienen dos meteoros yo veo dos meteoros veo uno que pasa encima de mi cuerpo flotando muy muy de cerca a mi cuerpo y veo como pasa ese meteoro y veo cuando termina de pasar ese meteoro encima de mi cuerpo veo como viene otro directamente hacia mi yo lo que podía comprender en ese momento yo me sentía como si yo fuera la tierra como si el primer meteoro solamente pasas muy cerca de la tierra pero rozando solamente pasa de largo pero el segundo meteoro pasa y viene directamente hacia la tierra cuando yo me paro así me pude parar impresionante yo estaba muy muy nerviosa muy más que nerviosa yo creo que temblorosa porque fue muy impresionante yo podía ver de cerca los meteoros yo creo que a menos de un metro de mí encima de mi cuerpo y si para mí si fue muy fuerte yo me paro a orar al señor o sea de la impresión o sea honestamente estaba yo temblando me paro a orar o sea un poco de recuerdo que oré fue en lenguas cuando logro calmarme me da paz en mi corazón me vuelvo a dormir al momento que me duermo y me levanto otra vez el señor veo que que veo en mi pared que dice apofis o sea yo veo escrito el nombre de apofis yo digo señor que es eso o sea apofis que es eso me paro señor así como impresionan apofis o sea honestamente yo no sabía que eso me pasó y me voy a buscar en la web y lo más impresionante para mí fue que apofis es el nombre de un meteorito hermanos en Cristo pues lo único que yo les puedo decir es que que el señor tiene control de todo que los tiempos siento que se han acelerado que el señor viene pronto que el señor tenga misericordia de nosotros y nos haya haciendo el bien lo único que puedo sentir en mi corazón y lo que me dejó estos este sueño y esta visión es que si uno está haciendo la voluntad del señor si uno está haciendo lo que para lo cual él nos nos llamó o sea nosotros vamos a ser guardados nosotros vamos a ser protegidos que él estamos en sus manos que él es escudo alrededor de nosotros que no temamos lo que ha de venir pero si no que nos arrepintamos que realmente él nos está está dando este aviso para que nosotros nos pongamos a cuentas con él que realmente que él es el que conoce en su corazón él sabe todo lo que hemos estado pasando y que él es nuestra fortaleza que él es el que nos da la fuerza para seguir adelante yo los bendigo y que el señor traiga paz en su corazón el señor lleva tiempo confirmando este juicio a innumerables siervos atalayas niños personas de todas edades incluso a no creyentes y de muchas nacionalidades muchos de ellos ya habían recibido revelaciones sueños y visiones antes de que Efraín Rodríguez y otros profetas hablasen de este juicio no es posible que todos se hayan inventado la misma historia incluso muchos de ustedes que leen y escuchan este mensaje han recibido sueños confirmaciones revelaciones lo saben y se han quedado callados por miedo a la opinión de su pastor congregación familia cónyuge amigos o porque prefieren pensar que fue imaginación suya lea Ezequiel 33 hermano hermana y anuncie lo que tenga que anunciar busca el señor mientras pueda ser hallado regrese a sus brazos si está apartado alerte a otros y no se confíe de que se va en el arrebatamiento y en que usted no verá juicio simplemente por decir señor señor en muchas ocasiones en la biblia dios anunció a su pueblo antes de ejecutar juicio para que se arrepintieran y se preparasen dios es amor pero también es fuego consumidor contra el pecado y la maldad impenitente humíllese ante él y pregúntele si esto viene de él la fecha de cumplimiento de este evento le corresponde solo al señor no a los hombres vea los enlaces a videos y artículos debajo de este video incluyendo videos acerca de cómo no apoyamos ni publicamos fechas y cómo aprendimos la lección al erróneamente publicar en el pasado un lapso de tiempo para la caída del asteroide para el 2014 pedimos perdón en el pasado y volvemos a hacerlo pero enfatizamos que nuestro error y el de otros no invalida la profecía solo invalida las fechas los testimonios que vemos escuchamos y recibimos a diario testifican que el señor continúa hablando y advirtiendo acerca de este evento inminente los preparativos mundiales de los gobiernos y la élite mundial con sus refugios almacenes bunkers órdenes masivas de suministros medicinas agua armamentos movilización de militares tropas arsenales también son prueba de que esperan algo grande a nivel global y vea los enlaces debajo de este video que muestran esos preparativos despierta iglesia escriba a asteroide en ruta gmail.com o asteroidprophecy arroba gmail.com para recibir toda la información vía email para que usted pueda imprimirla fotocopiarla y repartirla y así advertir a otros Dios los cuide y los amamos en Cristo Amén testimonio de Blanca Sánchez de Aguirre Dios les bendiga amados hermanos solo quiero compartir con ustedes un sueño que tuve esta madrugada del 29 de septiembre como a las 3 de la mañana soñaba que estaba en la playa y que allí había mucho pueblo de Dios viendo hacia el mar mientras cantábamos alabanzas después Dios me habló y me dijo así vienen tres cosas antes del arrebatamiento antes que me lleve a mi iglesia y cuando me dijo esto entendí inmediatamente que era la caída del asteroide después el terremoto y luego el tsunami y me dijo quiero que mi pueblo siga alabándome mientras estas cosas sucedan allí desperté y mi corazón palpitaba muy fuerte y meditaba en el sueño y sentía fuertemente como si fuera a suceder en ese momento y me habló el Señor y me dijo así va a pasar va a ser de madrugada dile a mi pueblo que ore y vele después me fui de rodillas a orar para que Dios me diera paz después de orar me fui a dormir y después me levanté como a las 7 y media de la mañana y fui a dejar a mi hijo al colegio y cuando regresé me recosté otro rato como a las 8 de la mañana y me quedé dormida y luego Dios me dio otro sueño en este sueño estaba yo en una casa y le estaba hablando a mi familia mis hermanas y mi madre de estas tres cosas que se aproximan y mi mamá me decía mija estás loca ya déjate de esos sueños y mis hermanas carnales de sangre me miraban y no me creían salí de la casa y me fui a hablarles a la gente afuera porque sentía una urgencia en hacerlo yo sentía que el tiempo se estaba acabando después se oscureció llegó la noche y cuando entraba a la casa yo miraba a mi familia como nada bien distraída comiendo y jugando ellos cuando de repente escucho un estruendo muy fuerte y me arrodillo y grito ya cayó el asteroide ya cayó y luego empieza a temblar la tierra bien fuerte y escuchaba como se acercaban las aguas y quería ver pero Dios me dijo que no te levantes quédate postrada y no mires hacia afuera y yo sentía un terror de ver porque sentía que si miraba no iba a soportar y entendía porque Dios no me dejaba mirar cuando se calmaron los ruidos yo me levanté y salí para afuera y eso era algo bien triste todo estaba destruido menos la casa donde yo estaba el pedazo donde yo había estado postrada miro cadáveres y mucha devastación era triste el Señor me habló y me dijo prepárense por esto porque esto está más cerca de lo que muchos creen mis juicios están a punto de llegar así que hermano yo te amonesto y te exhorto en el nombre de Jesús a que ya te prepares y dejes de estar apegado a las cosas de este mundo no es tiempo de comprar casas carros o de comprar bienes en esta tierra es tiempo de despertar nada de ir a estudiar alguna profesión porque ya no hay tiempo dice el Señor despierta despierta no tienes un templo acércate y busca no te vayas a quedar como las vírgenes insensatas que no arreglaron sus lámparas no llenaron sus lámparas del espíritu ilusión no se vistieron de la santidad sin la cual nadie verá al Señor busca llenarte busca quien te predique de la santidad del arrepentimiento y de este juicio que se acerca muchos andan predicando cosas que para nada te ayudan a prepararte te lo digo búscalo Dios les bendiga su hermana Blanca Sánchez de Aguirre el Señor lleva tiempo confirmando este juicio a innumerables siervos atalayas niños personas de todas edades incluso a no creyentes y de muchas nacionalidades muchos de ellos ya habían recibido revelaciones sueños y visiones antes de que Efraín Rodríguez y otros profetas hablasen de este juicio no es posible que todos se hayan inventado la misma historia incluso muchos de ustedes que leen y escuchan este mensaje han recibido sueños confirmaciones revelaciones lo saben y se han quedado callados por miedo a la opinión de su pastor congregación familia cónyuge amigos o porque prefieren pensar que fue imaginación suya lea Ezequiel 33 hermano hermana y anuncie lo que tenga que anunciar busca el señor mientras pueda ser hallado regrese a sus brazos si está apartado alerte a otros y no se confíe de que se va en el arrebatamiento y en que usted no verá juicio simplemente por decir señor señor en muchas ocasiones en la biblia Dios anunció a su pueblo antes de ejecutar juicio para que se arrepintieran y se preparasen Dios es amor pero también es fuego consumidor contra el pecado y la maldad impenitente humíllese ante él y pregúntele si esto viene de él la fecha de cumplimiento de este evento le corresponde solo al señor no a los hombres vea los enlaces a videos y artículos debajo de este video incluyendo videos acerca de cómo no apoyamos ni publicamos fechas y cómo aprendimos la lección al erróneamente publicar en el pasado un lapso de tiempo para la caída del asteroide para el 2014 pedimos perdón en el pasado y volvemos a hacerlo pero enfatizamos que nuestro error y el de otros no invalida la profecía solo invalida las fechas los testimonios que vemos escuchamos y recibimos a diario testifican que el señor continúa hablando y advirtiendo acerca de este evento inminente los preparativos mundiales de los gobiernos y la élite mundial con sus refugios almacenes bonkers órdenes masivas de suministros medicinas agua armamentos movilización de militares tropas arsenales también son prueba de que esperan algo grande a nivel global y vea los enlaces debajo de este video que muestran esos preparativos despierta iglesia escriba a asteroide en ruta gmail.com o asteroid prophecy arroba gmail.com para recibir toda la información vía email para que usted pueda imprimirla fotocopiarla y repartirla y así advertir a otros dios los cuide y los amamos en cristo amén impacto de asteroide inminente profecía del señor los gobiernos y las instituciones de esta tierra le dirán que esta información es falsa pero la convicción que usted siente ahora en su corazón le está diciendo que esta advertencia proviene del dios vivo pídale confirmación al espíritu santo aunque usted no le sirva al señor jesucristo y sin importar su religión o lugar de culto esta es una llamada para todos para que se preparen con jesucristo es su único refugio para salvación y protección en su vida y durante este evento cataclísmico inminente no debe haber miedo en quien está atado al señor jesucristo sean prudentes y presten atención a sus advertencias todos los países se verán afectados por este evento cercano especialmente si son parte del caribe américa latina canadá y estados unidos los países europeos recibirán también el efecto de la onda expansiva de choque del tsunami y de los efectos posteriores este evento no es el fin del mundo y no es parte de los eventos de juicio descritos en el libro de apocalipsis no estamos en la gran tribulación todavía este asteroide no es ajenjo este evento ocurrirá antes del rapto de la iglesia es un quebranto y limpieza para la iglesia apóstata que vive en el mundo entero un quebranto para preparar al remanente fiel que partirá en el arrebatamiento de la iglesia verdadera la iglesia actual no está preparada para irse en el arrebatamiento queda poco tiempo el mensaje es el mismo para todos preparen sus almas con el señor jesucristo como arca de salvación y almacenen agua medicinas y alimentos en la medida que puedan las autoridades se preparan para al menos quince meses de escasez si usted se entrega y confía en jesucristo él le proporcionará lo que usted necesite el impacto del asteroide ocurrirá las dos de la madrugada en el mar en el área oeste de puerto rico haga el cálculo de la hora equivalente en su país el impacto detendrá la rotación de la tierra por tres días la hora que sea en su país en el momento del impacto será la hora en la que su país permanecerá durante esos tres días sea noche o día el orden de los acontecimientos será número uno la caída del asteroide número dos la rotación de la tierra se detendrá debido al impacto producirá tres días de oscuridad en lugares que no estén bajo la luz del sol a esa hora número tres terremoto de tierra de doce puntos casi simultáneo es la presencia del señor en la tierra se sentirá alrededor del mundo entero número cuatro la onda expansiva de choque llegará rápidamente porque se mueve a una velocidad increíble traerá vientos de trescientas millas por hora número cinco tsunami o maremoto puede tomar desde segundos a horas en llegar a su país dependiendo de la distancia a la que su país se encuentre del lugar de impacto todos los ríos y represas se desbordarán número seis plaga o pestilencia resultado de los cuerpos descompuestos en las aguas y tierra no enterrados debido a los tres días de oscuridad y debido a las inundaciones de los ríos y mares será muy difícil deshacerse de los cadáveres número siete escasez de agua alimentos y recursos se establecerá ley marcial a través del mundo entero para enfrentar la escasez y los disturbios en la población todos estos eventos cobrarán decenas de millones de vidas en particular la plaga cómo prepararse Jesús el Cristo el único hijo de Dios es su única esperanza no busque seguridad en ninguna otra persona viva o muerta por más que usted crea que esa otra persona sea santa o divina no encontrará salvación seguridad ni protección orando o aferrándose a alguien o algo que no sea Jesucristo no la encontrará y peligrará su alma su vida y la de sus seres queridos sólo hay un camino a la salvación Jesucristo no hay otros intercesores ni mediadores ante el Padre no se arriesgue ni juegue con esto estamos hablando de su vida y su alma entiéndalo no debe haber temor en su corazón si está atado en su alma al Maestro al Rey de Reyes al Señor Jesucristo los detalles de cómo va a ser la onda expansiva en su área o cuánto afectará la onda de choque o si la plaga llegará su área o cuánto daño causará el terremoto donde usted vive o cómo entrará la ola o la altura del tsunami o a qué hora va a pasar en su país etc. son detalles irrelevantes y sin importancia si usted está entregado a Jehová en su corazón y su conducta Él prometió protección para aquellos que creen en su mensaje y buscan su salvación y protección El Espíritu Santo le dará instrucciones sobre qué hacer si usted está aferrado a Cristo Es importante preguntar al Espíritu Santo qué planes tiene para usted y sus seres queridos antes y durante este evento No se mueva del lugar donde vive a menos que el Espíritu Santo lo indique Habrá protección donde quiera que usted esté si está usted atado espiritualmente al Señor Jesucristo La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3.10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora del juicio que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra Reconcíliese con Dios corriendo a los pies de Cristo no por miedo sino por la salvación de su alma primero y luego para encontrar misericordia para su vida y la de sus seres queridos en este juicio Hay ángeles alrededor de nuestros hogares innumerables ángeles ya están en la tierra el Señor sabe que su pueblo necesita fiel refugio es el compromiso del cielo Dios se encargará de nosotros y de nuestras familias si estamos entregados a Cristo es su promesa le digo a la iglesia del Señor en Puerto Rico y otros lugares en nombre de Jehová que no vamos a correr hasta y a menos que el Señor a través de su Espíritu Santo nos diga cuándo partir de nuestros hogares las instrucciones para cada persona serán diferentes y llegarán en diferentes momentos debemos tener la valentía y la confianza en Él sin perder la fe no actúen sobre la carne y abruptamente esperen las instrucciones del Señor si las autoridades les piden evacuar su área hágalo el Señor puede utilizar a las autoridades para protegerle la preparación primordial es espiritual venga a Jesucristo en arrepentimiento y entregue su vida a Él completamente es su único medio de salvación y protección el Señor Jesucristo perdonen abandonen el pecado y la doble vida busquen la santidad usted es responsable de orar al Señor por protección ore por sus vecinos y familiares para que también estén protegidos unjan sus casas con aceite no hay un aceite específico o procedimiento para ungir tu casa es un asunto de tu corazón el aceite es un signo externo de un cambio interno de que usted nuevamente está dedicando su vida a servir creer y agradar a Cristo y que está dedicando a Él todas sus posesiones y todo lo que usted es y posee puede utilizar aceite puro de oliva del supermercado o tienda de alimentos de salud y ore sobre el aceite puede leer un pasaje de la Biblia como el Salmo 91 y luego ponga el aceite alrededor de los dinteles o marcos de las puertas igual que hicieron los hebreos en Egipto con la sangre del Cordero el aceite es un símbolo del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo cubriendo su vida y su hogar pero la unción real es la que está en tu corazón busquen agradar al Señor Jesucristo en su comportamiento y en santidad reclame las promesas y precedentes de protección que se encuentran en la Biblia para aquellos que aman al Señor el Señor prometió a Abraham que los justos y los malvados no morirían juntos la misma promesa aplica a nosotros si atamos nuestras almas conducta y corazón a nuestro Señor y Maestro Jesucristo preparen sus almas y alerten a otros el tiempo es corto Dios los cuide el Señor a mí me dio una revelación donde yo fui a ver los juicios del Señor que vienen para la tierra en la revelación yo estaba en la casa de mi familia sentada en una mesa cuando mi tía me convida afuera y salimos afuera en ese momento llega un hombre el hombre en la revelación era mi padre y me dice Gleisis ven conmigo yo le dije ¿a dónde? me dijo ven conmigo y me fui con él y me llevo a una loma alta me dice mira lo que va a pasar y comienzo a ver el sol normal cuando veo la luna y yo le dije para esto me trajo para ver esto no más cuando comienzo a ver el sol estaba normal pero cuando comienzo a ver empiezo a ver un planeta que empezó a tapar el sol y todo se volvió tinieblas y yo en ese momento sacaba mi celular para grabar y no podía y yo le dije a mi padre un eclipse y todo se volvió tinieblas y fueron tres días de oscuridad pero en esos tres días hubo mucha lluvia y había unos demonios que parecían perros y pasaban por las calles y nos buscaban y mi padre decía todos callados nosotros solamente orábamos pero estábamos vestidos como guerreros con espadas en nuestras manos cuando ese planeta se fue quitando del sol y todo aclaro yo pensé que todo había terminado cuando mi padre me dice mira y comienzo a ver cuatro asteroides no muy grandes cuando me dijo mi padre esos primeros caerán y cuando comienzo a ver que cayó el primero hubo crecientes con el segundo hubo temblores con el tercero hubo huracanes con el cuarto hubo tsunamis cuando mi padre me dice en estos momentos tiene que haber muchos cristianos muertos no soportaron ver esto por tanto que no velaron no ayunaron no vigilaron y no buscaron del señor siempre se burlaron entre ellos y no creyeron y me dijo viste que el señor mandó a recoger alimentos y yo le dije sí y no quisieron siempre se burlaron y ahora llegaron los juicios él me dice pero hay uno más grande y se llama Armagedón y es el mismo que destruyó los dinosaurios y en ese momento yo veía como había destruido los dinosaurios y vi como venía bajando pero era más grande que la tierra y yo salí corriendo y caí de rodillas en el suelo yo solo lloraba y lloraba y decía señor perdóname si te ofendí señor ten misericordia no me quiero morir porque cuando ese asteroide cayera se partiría la tierra y yo lo veía como le daba vuelta a la tierra como un león acechando pero a lo último se deslizó y veía como en las noticias daban aviso que venía un asteroide y los de la NASA no lo podían detener y daban aviso que se venía acercando y no podían hacer nada contra ese monstruo y todos llorábamos yo veía los rostros de muchas personas llorando muy tristes y le pedían perdón a Dios y con mi familia nos agarramos de las manos todos así hicimos una rueda y estábamos agarrados de las manos yo me solté y caía arrodillada con mis manos levantadas ahí desperté el día de hoy quiero compartir con cada uno de ustedes unas palabras que el Señor ha entregado a mi vida sobre los tiempos que estamos viviendo tiempos finales hoy en día Dios está revelando de que algo grande viene en esta tierra de que el juicio de purificación viene en esta tierra dice la palabra del Señor en Amos capítulo 3 versículo 7 porque no era nada que va el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos y profetas no era nada que va el Señor sin que revele su secreto a sus siervos y a los profetas hoy en día amada iglesia el Señor que me está escuchando en este momento Dios está levantando siervos y siervas ministro a llevar esta palabra a compartir esta palabra sobre lo que el Señor está revelando de que el juicio viene en esta tierra de que esta tierra va a ser sacudida como una choza como un ebrio Dios está hablando a su pueblo de que hay que prepararse de que no es tiempo de dormir no es tiempo de estar como aquellas viran insensatas es tiempo de buscar de la presencia del Señor quiero compartir con la palabra que me dio el Espíritu Santo un 19 de agosto y me dijo de esta manera estoy revelando estoy revelando estoy revelando y no quiero humillarse el Espíritu Santo me dijo que tenía que compartir esta palabra hoy en día la comparto con cada uno de ustedes Dios está revelando lo que viene a esta tierra Dios está hablando hoy en día de que un asteroide va a caer en la isla del Caribe Puerto Rico y va a cocinar catástrofes en el mundo entero terremotos vientos huracanados hoy en día muchas cosas están pasando en el mundo entero en la mano de Dios sobre las naciones porque hoy en día no se quieren humillar las naciones pero que tienen que mover su mano Dios está revelando muchas cosas a través de sus siervos Dios está revelando muchas cosas lo que está por venir pero hoy en día la iglesia no quiere humillarse hoy en día muchas iglesias no quieren humillarse viven las vanidades los deleites pero no quieren buscar del Señor hoy en día la iglesia el Señor está extraída pero no quiere buscar del Señor déjame decirte que el Señor está dispuesto a levantarte a hacer de ti algo nuevo pero quiere que tú también hermano hermano póngale a tu parte para que Dios pueda vivificarte restaurarte el Señor me dijo estoy revelando estoy revelando estoy revelando y no quieren humillarse es tiempo humillarse la palabra de Dios dice si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre se invocara y orara y buscar en mi rostro y se convirtiera en su malo camino entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra esas palabras me dio el Señor hay que humillarse de eso hay que humillarse hay que buscar del Señor no esperemos que sea demasiado tarde no esperemos que aquello llegue al mundo entero los juicios de purificación para recién buscar del Señor despertarnos no es tiempo de buscar presencia del Señor el Señor el día viernes viernes nueve de noviembre me encontraba en comunión con Él fue el Rey de Reyes y Señor de Señores en aquellos días y el Señor me mostró que el asteroide el Señor me lo mostró en un sueño déjame decirte amigo iglesia de Cristo que acá el asteroide estaba pronto ya caer tras el asteroide habían rotas que estaban también por caer Dios está hablando que hay que estar preparados Dios está hablando de que no hay que dormir es tiempo de levantarnos es tiempo de buscar al Señor no esperemos que sea demasiado tarde no esperemos como la mujer del OV no es tiempo de buscar de Dios el día sábado me encontraba en mi casa en aquella en aquella modrugada me habló el Señor y me dijo viene el luto del Ecuador viene el luto de las naciones viene el luto del Ecuador viene el luto de las naciones me dijo el Señor viene el luto amigo que me escucha déjame decirte que viene el luto viene muerte viene destrucción a la humanidad Dios lo está revelando y hablando de diferentes formas Iglesia de Cristo Dios está hablando que viene un aire donde viene muerte lloro lamento destrucción enfermedades epidemias muchas cosas el Señor está hablando a que Dios se aproxima a que Dios viene lo que el Señor está hablando viene Iglesia es tiempo de llenar con incredulidad de decir no ha pasado nada no va a pasar nada no déjame decirte que Dios está hablando y de que vienen juicios vienen juicios a la tierra yo no sé el día yo no sé la hora pero el Señor sí lo sabe déjame decirte que aquello viene hay que estar preparados no hay que dormir no hay que dormir iglesia es tiempo de despertarnos despierta tú que duermes dice la palabra del Señor despierta tú que duermes levántate es tiempo de levantarse yo no sé por qué proceso yo no sé por qué prueba yo no sé por qué tribulación está pasando en estos días en estos tiempos pero déjame decirte que nadie llega a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto no es fácil pero todos lo podemos en Cristo todos lo podemos en Cristo iglesia no hay que dormir hay que despertarnos hay que despertarnos hay que despertarnos es tiempo de pedir misericordia muchas almas hoy en día están cayendo en aquel lugar de tormento es tiempo de levantarnos predicar esta palabra quizás Dios te ha revelado también muchas cosas y tú no lo compartes no lo dices por temor déjame decirte que un día el Señor te va a pedir cuenta déjame decirte que un día el Señor te va a pedir cuenta si el Señor nos entrega unas palabras para compartirla para que así muchas vidas sean salvas es tiempo de humillarse es tiempo de buscar presencia es tiempo de llenarse del Espíritu Santo Jesús dijo al que viene aquí yo no lo echo fuera Dios es amor Dios es amor pero también es fuego consumidor también es fuego consumidor Dios está hablando al que no lamento un lloro un sufrimiento Dios está hablando de tu vida el día de hoy iglesia despierta iglesia hay que prepararse iglesia de Cristo viene viene el último albamiento viene el último albamiento luego que contezcan los juicios de Dios el Señor vendrá a ver a su iglesia el Señor viene el Señor está a la puerta Él viene a ver a su amada Él viene a ver a sus escogidos ya los 70 años de nación en Israel ya se cumplieron ya todo está cumplido déjame decirte que el tiempo se acabó el tiempo se acabó iglesia el tiempo se acabó el tiempo se acabó estamos viviendo tiempos de gracia tiempos de misericordia donde el Señor Jesucristo permite añadir para que el hombre busque de Él en el ruto de las naciones déjame decirte amigo que me escucha que Dios está hablando que el hombre desluto de las naciones Dios ya ha tocado diferentes lugares ya ha temblado en la tierra diferentes lugares Dios ha prometido guardar a todos los que buscan de su presencia Dios está hablando dice la palabra del Señor por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero iglesia es tiempo de despertar habla lo que el Señor te muestra no calles el Señor está hablando yo bendigo a aquellos siervos a aquellos siervas profetas que hoy en día el Señor les da una palabra y las comparto en una pantalla gigante yo vi vi la tierra y el asteroide que el Señor ya ha hablado otras veces estaba cerquita de la tierra a punto de de toparla y un ángel apareció con una bocina diciendo ay 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 de los moradores de la tierra ay 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 porque los juicios de Dios todopoderoso se acercan ay de los prevaricadores ay de los hechiceros ay de los fornicarios ay de los homicidas ay de la tierra porque no saben lo que va a acontecer ay de lo que dan la espalda al Señor todopoderoso ay de los que tienen en poca estima al Rey del Rey señores señores ay de los que le dieron la espalda porque no saben lo que va a acontecer ay de las que estén encintas en este tiempo ay 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 para la tierra ay se aproximan ay porque la ira de Dios se va a derramar porque Dios es todopoderoso porque sus juicios son justos justos y Él juzga la tierra porque es su derecho ay de los moradores de la tierra ay 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 de aquellos que desecharon mi palabra mi santo nombre ay de los que pisotearon mi nombre ay de aquellos ay ay moradores de la tierra no saben lo que se aproxima porque los juicios del Señor han llegado porque los juicios del Señor se aproximan oh percibete tú rescata tu vida eterna dice el Señor yo no estoy un juego yo no estoy un juego yo soy real y verdadero y el día que te des cuenta no abriré la puerta será cerrada y por más que llores brinques patalees y te revuelques no será abierta la puerta dice el Señor ay hombres insensatos hasta cuando he de llorar por ustedes hasta cuando he de hablar hasta cuando ya estoy cansado de hablar a través de mis siervos y no obedecen mi santa palabra hasta cuando he de esperar insensatos hasta cuando hasta cuando harán crujir mi corazón hasta cuando dice el Señor hasta cuando oh insensatos hasta cuando se de esperar de hecho está amén amén lo que viene es grande y viene pronto el Señor no me ha dado fecha pero estos sueños tan continuos y a otros siervos a otros hermanos que el Señor también se lo ha dado es confirmando que esto viene pronto muy pronto hermanos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo estar orando y velando en todo tiempo porque no sabemos cuando esto acontecerá el Señor me decía pronto estremeceré la tierra el sueño que yo tuve fue algo primero hace como dos semanas o tres yo soñé que temblaba la tierra aquí en España donde yo vivo donde estoy viviendo ahora yo soy dominicana pero estoy residiendo en Madrid en España y temblaba la tierra fuertemente luego de eso no dije nada se lo conté a mi esposo luego pasaron como dos semanas y anoche volví a sentirlo volví a soñarlo pero anoche fue diferente porque yo vi el asteroide hermanos yo lo vi es como que el Señor me transportaba oh santo siento su presencia gloria a Jesús aleluya mi alma te adora padre aleluya hermanos el Señor me llevó al frente yo lo vi es una roca enorme es enorme hermanos que Dios tenga misericordia de nosotros oh santo aleluya gloria a Dios el Señor está aquí gracias Señor gracias porque tu respalda lo que yo estoy diciendo Señor gracias Señor porque muchas personas creen que estamos mintiendo Señor pero tú sabes que eres tú que nos das esta palabra eres tú que nos das las revelaciones Señor hermanos y yo lo vi así era era algo asombroso después que lo vi así que estaba como en frente de él que ya estaba no sé cómo explicarle luego volví a mi habitación y estaba y tembló la tierra fuerte fuerte y fue tan fuerte que se inclinó así está así ¿no? y se inclinó así el suelo y yo me fui hacia atrás y caía al suelo de tan fuerte que fue el temblor y después de eso en ese mismo sueño como no sé cómo fue fue como transportada en el espíritu y salgo afuera y es de día y miro hacia arriba y veo el asteroide ya en la nube así que ya va a caer a la tierra pero estaba como suspendido estaba como esperando no sé entonces eso me da a entender que el Señor está esperando está dando tiempo a que nos pongamos a cuenta con él está esperando ya ya va ya viene ya va a caer pero el Señor está dando oportunidad a ti amigo que escuchas que no te has arrepentido que vengas que te humille entre el Señor que le entregue tu vida y tú hermano si ande doble vida si si te ha descarriado reconcíliate con el Señor hoy es el día de tu salvación ven antes de que sea tarde ya no hay tiempo el tiempo se acaba yo no quería contar esto pero el Señor me inquietaba que lo haga el Señor me inquietaba que lo hiciera y por eso lo estoy haciendo porque no es fácil pararse delante de esta cámara y anunciar lo que el Señor nos da no es fácil mis hermanos no es fácil los ataques las maldiciones todas las cosas que nos dicen pero yo por amor a Dios lo hago por amor a las almas por amor a ti hermano para que tú recibas palabras de corrección para que te te reconcilias dile con tu Señor para que nos llenemos del Espíritu Santo para que busquemos su presencia en todo momento porque el tiempo se acaba esto ya va a suceder cuando no lo sé si te digo fecha sería no mentirosa pero el Señor ya en este mismo mes me lo ha mostrado dos veces primero un terremoto y ahora otro terremoto pero mostrándome por cuál es la causa del terremoto mis hermanos esto no es juego amigos esto no es juego no es para meterte miedo yo no estoy emitiendo juicio es la palabra del Señor que lo dice léete a Isaías 43 te dije como aquí dice para Jacob pero esto lo dice a ti te lo dice a mí así dice Jehová creador tuyo formador tuyo no temas no tenemos que temer porque yo te redimí el Señor nos ha redimido con su preciosa sangre nos ha limpiado nos ha apartado del pecado entonces no tenemos por qué temer somos propiedad del Señor y nos guardará en ese día pero tenemos que apartarnos del pecado limpiar nuestro camino limpiar nuestros corazones andar en verdad y en justicia hacer la voluntad del Señor tenemos que hablar la palabra hermanos si el Señor te ha dado un sueño como este o alguna revelación habla y no calles no calles el Señor nos hinta a hablar para que en aquel día esas almas no puedan decir que nadie les avisó guarden agua guarden comida guarden medicina guarden linterna compren pila compren los primeros auxilios un botiquín de primeros auxilios pero sobre todo espiritualmente tenemos que ponernos a cuenta con el Señor buenos días que el Señor Jesús les bendiga se les dio un hermoso día vemos como va el tiempo sumamente rápido el Señor ha cortado los días y este no es molestia porque tal vez muchas personas pensarán es majadería no anoche me quedé en la madrugada viendo unos videos y me quedé leyendo unos salmos y no hablé con Dios solo unos minutitos nada más me costó mucho dormir el Señor ha avisado de de que va a caer el asteroide y muchas personas hemos tenido la visión de la roca incandescente que va a golpear la tierra y muchas personas aún creyentes no están creyendo la voz de Dios están pasando por alto lo que el Señor Jesús está mostrando están pensando que no es Dios el que está hablando y anoche en la madrugada hoy en la madrugada yo tenía mucho temor no tenía mucho temor de de que el asteroide empecé a ver en mi visión empiezo a ver el el firmamento en mi visión el espacio y sentía un terror tan terrible de de que el asteroide cayera y empecé a ver en mi visión calles destrozadas pero totalmente destrozadas los carros parecían cajitas de fósforos en medio de esas calles donde esas calles eran abiertas pero abiertas abiertas no grietas pequeñas eran ya huecos grandes huecos grandes los carros no tenían escapatoria los carros eran como yo ver unos carritos de los chiquitos pero los veían a muy a muy distanciado porque el señor me muestra la visión y yo los veo lejos yo no los veo cerca de mí empecé a ver en en un lugar donde se se espedazó la calle y la calle es 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 algo indescriptible lo que lo que uno comenta porque no está en el hecho está viendo una visión y este miré donde había mucho humo negro como explosiones no miré más nada pero si este el señor trae la voz de alerta ya está avisando y la gente no quiere obedecer el hecho de que nosotros seamos cristianos no quiere decir que porque yo sea cristiano ya yo tengo un campo ganado en el cielo hay que vivir una vida recta para el señor una vida que agrade a dios renunciando a lo carnal a lo pecaminoso porque uno no sabe en realidad cómo está uno delante del señor uno puede predicar muy bonito puede decir muchas cosas pero sólo el corazón lo conoce el señor y ayer estaba viendo esos vídeos y me quedé petrificada porque el señor habla allí y el señor dice que están predicando de santidad de la sana doctrina pero no se está viviendo la santidad y la sana doctrina y esto pues es grave ante los ojos del señor porque todos queremos ir a la eternidad y todos queremos llegar a la presencia del señor pero no es el hecho de predicar la sana doctrina muy bien por los que la hacen no es el hecho de predicar de la santidad muy bien porque todos lo hacen pero es el hecho de vivir de acuerdo a jesús quiere que nosotros vivamos en esta tierra jesucristo quiere que nosotros le representemos y yo me 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 examino me auto examino y me pongo a pensar hablar con dios porque a ver qué cosas está haciendo uno mal porque la salvación es algo tan tan delicado que la gente cree que nada más porque dice yo creo en jesús ya salvo no dice la palabra en el libro de pedro si el justo si el justo con dificultad se salva si el justo si el justo con dificultad se salva hago un paréntesis en la palabra justo si el justo con dificultad se salva en donde aparecerá el impío y el pecador en lo que la biblia nosotros nos enseña estamos en los últimos tiempos dios está avisando ahí vi este que dios le mandó un mensaje a un varón y este varón hizo caso omiso del mensaje y el señor en el video dice verdad que él ya tiene su lugar preparado porque le mandó a almacenar comida y este hombre hizo caso omiso y este hombre mucha gente va a morir por causa de este hombre porque no almacenó comida hay veces nosotros por no gastar unos centavos de más no compramos lo que el santo Israel nos manda y pasamos penurias a ver que venga lo que tiene que venir y después ahí es donde las personas salen corriendo y creo que dios está siendo muy muy claro en las cosas de que hay que almacenar comida hay que almacenar agua es por los niños por los por los por todas las personas el señor está teniendo cuidado de nosotros en este tiempo y así como el señor le habló a Moisés también de que pusieran la sangre sobre los dinteles de la puerta para que la muerte no entrara la muerte mató sólo a los primogénitos egipcios no tocó al pueblo hebreo entonces hay que aprender a obedecerle a Jesús vemos cuando escaseó la comida la comida escaseó cuando estaba el siervo Jacob y el señor había ya destinado un plan con José lo había mandado a Egipto y allí tuvo que ir los patearcas de Israel a conseguir alimento entonces son 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 señas de la misma acción pasada del éxodo de como este el señor avisa de que va a haber escasez de agua y la gente es como que yo soy el lindo de la película y yo no voy a hacer caso y eso trae un juicio de su desobediencia ante los ojos del señor porque tenemos que aprender a obedecerle al señor hay que obedecerle por amor a Jesucristo obedezcale obedezcale al señor compre este si puede porque son tres días de oscuridad que van a venir sobre la faz de la tierra esto es a nivel mundial esto no es que la luz se va aquí ya le hice más tarde mañana va a arreglar la electricidad son tres días establecidos en la palabra del señor donde no va a haber electricidad entonces por favor haga las lamparitas compre linternas compre alimentos no perecederos mantenga agua este botiquines medicamentos medicinas que ocupe téngalas al tanto los documentos los papeles importantes la cédula el pasaporte todo lo importante suyo y de sus hijos manténgalo listo en una cartera en un bolso por favor obedezcale al señor si usted es hijo de dios aprenda a obedecerle a Jesucristo porque esto esto es determinante ante los ojos del señor porque nosotros decimos que somos sus hijos pero somos un montón de desobedientes un montón de rebeldes que no le hacemos caso al señor y el señor en su inmenso amor y en su inmensa bondad y en su inmensa misericordia nos está hablando y nosotros nos hacemos de la vista gorda y y y y no y no le creemos a dios porque creemos que el señor solamente nos habla a nosotros o creemos que 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 solamente el señor este le está hablando a tales o cuales personas ya el señor hace rato que avisa hace mucho tiempo el señor está avisando por favor no omita este mensaje ve y haga caso y viva para cristo una vida en santidad para el señor jesucristo no crea que porque usted conoció el evangelio de jesucristo ya muchos nombres están siendo borrados del libro de la vida yo espero que mi nombre no esté borrado del libro de la vida esto es serio esto es grave esto es grave el señor no va a meter a su casa a cualquier persona la biblia misma lo dice sin santidad nadie va a ver al señor y yo este me quedo petrificada porque hoy todo el mundo dice yo soy cristiano yo soy de dios bendiciones dios no condena a nadie dios este a todos nos ama por igual hagamos una diferencia entre el justo y el y el injusto hagamos una diferencia entre el que es de dios y el que no es de dios hagamos una diferencia entre el que conoce a dios y el que no conoce a dios hagamos una diferencia por favor dejemos de estar metiendo excusas dejemos de estar diciendo cosas que conllevan a una condenación eterna dejemos de mentir dejemos de ser tan falsos y tan hipócritas y decir que dios solo mira el corazón mentira el corazón que dios limpia por dentro ese corazón es cambiado por fuera el corazón que dios trabaja en él ese corazón va a dar frutos dignos de arrepentimiento eso es una falsedad de las cuales las personas hoy se agarran y dicen dios mira el corazón dios a todos nos ama dios a todos no nos ama dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento pero si usted no le obedece a dios si usted es un adultero y está metido en una iglesia si usted es un sinvergüenza que se está robando las ofrendas y los diezmos si usted es un sinvergüenza que está fornicando adulterando si usted es un sinvergüenza que está abusando de niños usted no es cristiano téngalo por claro usted si hace injusticia con su prójimo usted no es cristiano usted no es de la casa de dios entiéndalo entiéndalo por favor esto es grave esto es grave yo estoy petrificada esto es bastante grave esto es bastante serio no es por andar con una biblia bajo el brazo no es por andar predicando la palabra de jesucristo esto es vivir para cristo vivir para cristo tiempos decisivos tiempos decisivos para vivir para el señor jesucristo tiempos 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 decisivos porque angustia y dolor viene para la tierra angustia y desespero viene para la tierra y el señor en su infinita bondad y en su infinita misericordia nos está alertando nos está avisando para que nosotros no vayamos a ese lugar de tormento para que nosotros no estemos lejos de la presencia de dios no importa cuántos cuántos te haya hecho para jesucristo no importa porque eso no cuenta delante de dios lo que cuenta es su vida recta delante del señor lo que cuenta es su corazón recto delante de dios apercibete apercibete por favor porque pronto 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 ese asteroide que el señor está hablando que va a caer el señor ya ya lo ya ya ese asteroide ya va a venir a la tierra y no estamos preparados no estamos preparados no estamos preparados para un evento en un evento de ese no estamos preparados por favor por favor alerte a sus demás familiares alerte a sus amigos hágale llegar este video por favor esto no es un cuento chino esto es una verdad que el señor está avisando esto es una verdad que el señor está hablando y si usted no obedece le va a ir mal limpia su corazón limpia su corazón porque aquí no se trata de que tengo 100 años de ser cristiano es es mi vida ante los ojos del señor que dice el señor de mi que dice el señor de mi estará el señor alejado estará el señor agradado de mi que dice Jesús de mi no agarre el evangelio como un negocio deje ya de estar agarrando el evangelio de Jesucristo como un negocio deje ya de estar agarrando el evangelio como una excusa para ir a tapar su pecado deje ya de estar agarrando el evangelio como una excusa para tener un escape deje ya de estar agarrando el evangelio de Jesucristo ya por favor vuélvase a Dios arrepiéntase de todo corazón vuélvase a Jesucristo porque el día que el día que Cristo venga ese día va a ser de lloro de lamento el señor le dijo a este varón muchos profetas apóstoles maestros evangelistas se quedarán en el arrebatamiento porque hablan y no viven lo que hablan de lejos de boca adoran a Jesús pero el corazón de ellos está lejos es grave lo que está aconteciendo es grave lo que está aconteciendo veámonos y parémonos en la brecha a mí no me importa si 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 a mí la gente me dice hable de amor qué amor más quieren que se les hable si Dios los está advirtiendo Dios les está amonestando y que quieren que el señor ya se les presente en personas si no le obedecen a través de sus profetas no obedecen a través de sus siervos no le obedecen que es lo que ustedes quieren ya dejen de vivir para el mundo ya dejen de vivir la vida pecaminosa ya dejen de vivir aquello que a Dios no le agrada ya dejen de vivir así Dios quiere que vivamos una vida recta dice el señor apártese del mal todo aquel que invoca el nombre de Cristo apártese del pecado apártese de la charanga apártese del vacilón apártese de los malos dichos de su boca cuesta pero apártese apártese de la mentira de la lujuria de la laxiria apártese 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 llénese del amor de Jesucristo llénese del amor del Dios todo poderoso llénese de la presencia de Jesús porque son días difícil los que vienen días caóticos son los que vienen sobre la faz de la tierra es una voz de alerta nada más es una voz de alerta nada más para que usted que predica a Cristo y no lo vive se arrepienta para que usted que dice que le sigue a Cristo y anda adorando ídolos tenga cuidado porque no le podemos servir a la mesa de Dios y a la mesa de los demonios tenga mucho cuidado porque ya es voz de alerta voz de alerta voz de alerta sobre las naciones voz de alerta Dios está usando sus profetas su vaso Dios está usándolos yo espero que este mensaje lo pueda compartir usted con otras personas y que y que le haga llegar este mensaje a otras personas en el nombre de Jesús el Hijo del Dios viviente buenos días hemos abierto Apophis el asteroide de la muerte creo que este calificativo no es exagerado nos encontramos ante uno de los mayores peligros que haya enfrentado la civilización humana el asteroide 2004 mn4 que fue descubierto precisamente en ese año hace ya casi 15 años que tendrá un grave acercamiento hacia nuestro planeta el 13 de abril del año 2029 es decir que estamos a un poco más de 10 años de este primer encuentro y a tan solo 17 años de lo que podría ser un impacto final del canal y y y y ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué usted debe de tener esta información? Es lo que le vamos a informar en los próximos minutos. Fernando Correa. De millones de toneladas que podrían dirigirse y curiosamente en una misma fecha, 13 de abril del 2029, cuando se descubrió hubo mucha alerta, dijeron o choca en 2029 o choca el 13 de abril de 2036. Aún hoy en día no se tienen las condiciones exactas para saber si este cuerpo celeste, que le da dos vueltas al sol en lo que la Tierra da una, y por ello se está cruzando frecuentemente con nosotros. Se cruza casi dos meses cada año. Prácticamente, Jaime, y hay acercamientos continuos con este asteroide. Es decir, que si no es en el 2029, en el 2036, tarde o temprano este asteroide tiene una cita con la Tierra. Y desafortunadamente, un impacto de esta naturaleza, pues sí, quizá no elimina a la humanidad de la Tierra, pero la civilización humana se vería terriblemente afectada. Si esto cae en un océano, pues se generarían olas verdaderamente gigantescas. Estamos hablando de olas de más de 100 metros de altura, que devastarían ciudades completas. Y sería un impacto masivo, donde tendríamos apenas unas cuantas horas para poder evacuar, lo cual realmente sería muy difícil. Si lo es cuando llega un huracán, pensar en algo tan súbito como esto, pues realmente resulta muy preocupante. Pero, ¿qué se está haciendo, Fernando, para evitar que esto llegue a suceder? Fíjate que hay dos proyectos muy interesantes. Bueno, hay cuatro de hechos, pero el que más me llama la atención es el de la Agencia Espacial Europea, que han proyectado la misión Don Quijote. Se trataría de llevar dos naves espaciales, una llamada Sancho, que se acerca al asteroide Apophis, lo investigue un poco más de cerca, determine mejor la rotación sobre su eje, el ángulo con el que viene a la Tierra y detrás de ella la misión Hidalgo. Una nave con 500 kilogramos de masa, que aunque parecieran poco a una determinada velocidad, a la velocidad adecuada, podría golpear al asteroide y desviarlo un poco. Desviándolo tan solo un poco, se evitaría que el asteroide pase por la llamada cerradura gravitacional. Es decir, una aproximación con la Tierra, que mide aproximadamente menos de 400 metros. Pero lo más grave, el asteroide Apophis, Jaime, va a pasar a 22 mil kilómetros de la Tierra. Los satélites geoestacionarios están más arriba, a 35 mil kilómetros. Esto en el 2029. Y si no ocurre en el 2029, podría ocurrir en el 2036. Hay controversia y eso a mí me pone también de nervios, porque mientras la NASA dice no va a chocar, los chinos dicen cuidado, Rusia dice cuidado, también tienen planes semejantes para intentar desviarlo. Sí, sabemos que China también tiene un proyecto. Y también los Estados Unidos, en Spaceworks, hay tres proyectos. Mira, uno de ellos podría ser enviar el llamado dispersión de Coulomb. Se trataría de que viajando el asteroide una nave pase muy veloz cerca de ello y lo desvíe gravitacionalmente un poco. Otro se llama el tractor gravitacional, que la nave se empareje con el asteroide y apunta de ir viajando junto, lo vaya jalando, aunque sea un poco gravitacionalmente, lo puede sacar de trayectoria. Y el tercero sería el empujón gravitacional, que en vez de pegarle, se pare junto al asteroide, prenda motores y lo vaya impulsando. ¿Sabes qué me llama mucho la atención de este asteroide? Que se lo dijeron a Billy Meyer, como tú sabes, el 10 de octubre del 81, Jaime, en el encuentro 150 con estos seres coetzal de las playas. A mí también me llamó la atención y de hecho es uno de los motivos por el cual estamos preparando esta información, de que al señor Meyer le habrían dicho que para el 2036 el impacto era inminente y que tendríamos que detonar, pues hacer detonar una carga atómica, aunque me parece que es una de las versiones menos aceptadas por los científicos, debido a que se podrían generar muchos pequeños fragmentos que podrían impactar, como ya ocurrió aproximadamente hace unos 4 mil años en Argentina, un asteroide de grandes dimensiones se fragmentó y cayeron muchos pedazos. Bueno, explotó por sí solo y fue grave que en fragmentos cayó. Tengo entendido que estos seres le dijeron a Billy Meyer que la explosión atómica no debiera ser directa al asteroide, por lo que mencionas, sino un poco antes de la trayectoria para que la onda de choque desviara, deflectara la trayectoria de la apófis, el asteroide de la muerte hoy por hoy, que es una controversia muy grande y me parece que la humanidad sí va a hacer algo, tenemos algunos años y es importante llamar la atención de estos. Resulta curioso este punto gravitacional o cerrojo gravitacional de apenas 400 metros, pero los científicos están seguros que si pasa por ahí, no sé dónde esté, no sé si ellos mismos lo han determinado, le va a dar un jalón y ese jalón siete años después implicaría un impacto. Curiosamente el acercamiento en el 2029 hasta donde nos han informado es el 13 de abril y también en el 2036, el mismo día 13 de abril, son fechas que deben estar grabadas en la mente de todos porque una situación como esta caiga donde caiga, pues sería grave a los, estos supuestos seres de las priezas, le habrían dicho a Meyer que caería en el este de Europa, yo no lo sé, no sé si esto sea verdad o no lo sea, me sorprende esta profecía que fue hecha con tanta anticipación y deberíamos de tomarla en cuenta, si usted no quiere creer en este tema, estoy de acuerdo, sin embargo debe de estar usted también de acuerdo, que es una gran coincidencia que haya sucedido así Fernando. Y pues vamos a ver qué hacemos, qué hace la humanidad porque, caramba, esto sí es de susto, de susto verdadero, y yo debo decirle que aunque los científicos han dicho que las mediciones más precisas han determinado ya que no va a ser impacto, ni siquiera ellos están completamente seguros. Así es que tenemos que estar atentos, presionar a nuestros gobiernos y de alguna manera poner cada vez más atención, seguramente no será la última vez que estaremos hablando de este tema, porque es algo pues realmente de gran importancia y relevancia para la humanidad, esto no es una historia de ciencia ficción Fernando. No definitivamente el asteroide Apophis existe, es un hecho real, más allá de creer al señor Meyer o no, sabemos que se está aproximando frecuentemente a nuestro planeta y sabemos que hay una alerta, hay focos rojos, de hecho las empresas aeroespaciales han evolucionado mucho en la investigación de los asteroides, afortunadamente. También hay una idea de que se podría poner una vela, una vela pequeña de poco peso con imanes, y como el asteroide tiene intrusiones metálicas, pues el magnetismo podría irlo también moviendo poco a poco, Jaime. La clave dicen los astrónomos, aunque es el hilo negro lo que voy a decir, pero lo dicen los máximos científicos como Mayme y Meissner, la cuestión por los asteroides es hallarlos a tiempo, hallarlos a tiempo, hallarlos a tiempo, a tiempo nos tenemos que dar cuenta si va a pasar por el cerrojo gravitacional o no. Pues aquí nos dimos cuenta a tiempo, del 2004 al 2029 son literalmente 25 años, y seguramente 7 años más, 32 años antes de la fecha que se ha pensado podría ser verdaderamente la fecha del impacto final. Nosotros seguiremos informándoles sobre este tema, cualquier cosa que surja la estaremos presentando aquí en su canal de TercerMilenio.tv. Muchas gracias, Jaime, como lo hemos hecho desde hace 13 años que nos enteramos del 2004 a MN4, poco tiempo después le llamaron a POFIS por las razones que dijiste. Gracias, Fernando. Gracias, Jaime. Hasta pronto. Gracias, Jaime. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde están? Gracias por ver el video.